... Marice, bueno, contanos chicos de qué año y qué es lo que están mostrando. Bueno, esta es una de las muestras que yo realizo cuando doy sexto grado. Estos son sexto A, B y C, la última fue en el 2015 y ahora en el 2017. Es una muestra interactiva donde los chicos ponen de manifiesto todo lo que aprendemos en el aula y como es algo abstracto la célula, bueno, ahora lo muestran con algo más real y vienen los demás niños a trabajar. ¿Qué puntualmente están mostrando los chicos en el día de hoy? Bueno, hay todas maquetas de células, animales y vegetales y cada grupo hace juegos con respecto a ese tema. Hay maquetas de tortas, hay maquetas de golosinas, hay maquetas con productos todos reciclables. Bueno, cada uno aportó la creatividad. ¿Esto va a ser por un único día o van a estar exponiendo más de un día? Mira, lo iniciamos hoy, si hacemos tiempo, que todos los alumnos de la escuela pasen y si no mañana un ratito más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!